Bueno, y aquí estamos de nuevo en los pinares de Cana de Sierra, con menillas. Estas ya son un poco más grandes. Y ya me he ortigado otra vez, pero no pasa nada. Mira, mira, mira. Pero aquí habrá alguna escondida. Mira esta. ¡Buah! ¿Qué es esto? Válgamela, amor. ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira qué colmenillas. Mira qué colmenillas, chaval. Qué colmenillas. Válgame el amor. ¡Buah! ¡Buah! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira a tu derecha. Mira, mira. Ahí metida. Aquí... Está sembrado esto. Está sembrado. Está sembrado, chavales. Está sembrado. ¡Buah! Mira, ahí hay otra grande. ¿Sabéis, no? Mira, mira. Mira cómo están debajo del árbol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira aquí. Esa es algo muy corriente. Es mi perro que la huele. Es mi perro que la huele. Este es mi primo. Bueno, chavales, ya veis. Aquí en los pinares de Canal de la Sierra se coge de todo. Ahí hay otra. Bueno, hasta otra. C